¿Qué es impartición? ¿Qué es impartición? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Qué más es impartición? ¿Qué más es impartición? También, claro que sí. También eso. Muy bien. Es que yo a ustedes los entiendo en el espíritu, ¿no? I know all of you in the spirit. Impartición es dar. Impartición es to give. Poner sobre alguien. Así que hoy tú no has venido solo a recibir en tu oído. Has venido a recibir en tu espíritu, el espíritu de esta casa. De lo que Dios está haciendo para esta visión. Nuestro tema para hoy, diga conmigo. Un líder inmerso en el espíritu. Ese es un tema bravo, diga conmigo. Un líder inmerso en el espíritu. Un líder inmerso en el espíritu. Quiero que alguien que me reciba las llaves, que no voy a viajar en carro hoy. Así que. Igual me va a estar molestando esas llaves todo el tiempo, Martín. Gracias, Martín. Ok. Un líder inmerso en el espíritu. Hemos hablado que Dios nos ha enseñado. Que para la visión que Dios tiene en esta nación, necesitamos entender. Que todo creyente es un líder. Que cada creyente es un líder. Un creyente que no entiende su liderazgo está enfermo espiritualmente. Un creyente que no entiende su liderazgo. Es un testigo, pero un testigo mudo, que es lo mismo que no tener nada. Es un testigo, pero es un testigo. Es un testigo, pero es un testigo. Vea que hubo un accidente en la esquina. ¿Hay algún testigo? Sí, yo vi, pero yo no digo nada. Sí, yo vi, pero no voy a decir nada. Pues no tenemos nada. Porque un testigo es importante cuando cuenta lo que ha visto. Porque un testigo es importante cuando dice lo que sabe. Tú no puedes conocer a Jesús y guardarte esa verdad. Tú no puedes conocer a Jesús y guardarte esa verdad. Dios necesita desarrollar tu liderazgo para que tú seas una influencia sobre el mundo. Que te rodea. Dios necesita desarrollar esa influencia en ti. No estamos hablando del liderazgo evangélico de posiciones en la iglesia. No estamos hablando de corbatas ni de autoridad. Estamos hablando de un liderazgo efectivo de llevar a Jesús a otros. Estamos hablando de un liderazgo efectivo de llevar a Jesús a otros. Así que dile al que está a tu lado, míralo así y dile. Asume tu liderazgo. No, pero le están diciendo como rezando el rosario. Asume tu liderazgo. Si a mí me llega usted a decir así, asume tu liderazgo, yo le digo, y usted despierte primero. You gotta say it like you mean it. No, dígale con ganas, así con autoridad. Asume tu liderazgo. Take your leadership. Y el otro le responde y dice, y usted también, maestro. And you too. Say the... Hoy se habla mucho de liderazgo. Nosotros lo hacemos cada mes. En este servicio de impartición. Pero se habla mucho de liderazgo en torno a la parte técnica. Si hay un tópico que ha crecido hoy es los temas que tienen que ver con liderazgo. La cantidad de compañías que se han enfocado en levantar liderazgo en sus empleados es tremenda. Y la iglesia viendo ese mover ha tratado de implementar esa misma corriente dentro de su cuerpo. Y la iglesia viendo esto ha tratado de implementar eso también. Y podemos tener mucho más liderazgo hoy que hace 30 años. Y podemos tener más liderazgo hoy que hace 30 años. Pero el problema aquí no es cantidad de liderazgo, sino efectividad de liderazgo. Pero el problema aquí es... La cantidad de un líder no es que logre números de cualquier forma, sino que logre los números que le trazaron en la empresa donde está liderazgo. Necesitamos que la iglesia tenga un liderazgo que cumpla los objetivos de Dios en la tierra. Un líder puede ser un gran líder para abrir iglesias y llenarlas de gente. Pero si esa gente no está sujeta a la perfecta voluntad de Dios, es un muy mal líder. Porque si tú no lo sabías en ninguna parte, dice la Biblia, que nos van a premiar por números. Porque en ninguna parte en la Biblia dice que vamos a recibir un reúden por números. A nosotros nos van a examinar si hemos servido bien y si hemos sido fieles. They're gonna check on us if we have served good and if we have been faithful. El crecimiento lo da el Señor. Ese es el problema de Él. Es por eso que hoy no tenemos que hablar de un líder inmerso en el Espíritu. Cambiémosle un poquito la frase, digamos, un líder espiritual. Podrías a predicar la Biblia y no ser un líder espiritual. ¿Qué es un líder espiritual? ¿Cómo saber si un pastor es espiritual? ¿Cómo saber si un maestro del servicio infantil realmente es espiritual? Él va a enseñarle la Biblia y yo me aseguro que es una persona espiritual. Él va a enseñar la Biblia a mis hijos, pero ¿cómo sé que él es realmente espiritual? ¿Cómo puedo saber que yo soy? Que voy a hacer lo que tengo que hacer para Dios espiritual. ¿Será que hay personas que van a hacer mi vida y que pueden ser capaz de hacerlo? ¿Será que hay personas que van a hacer mi vida y que tienen que hacer lo que van a hacer? ¿Por qué hay muchas personas que adquieren el conocimiento, pero espiritualmente son un verdadero fastidio para el Espíritu? Porque algunos de ellos pueden obtener el conocimiento, pero son realmente anteriores cuando se trata de la Biblia espiritual. Vamos a ver a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a ver a los Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locos. No las puede entender porque se han de discernir teológicamente. No teológicamente. El caso del Espíritu al Juzga todas las cosas, pero el Espíritu al Juzga todas las cosas, pero el Espíritu al Juzga todas las cosas. Comienzo por el final. El Espíritu al Juzga. pero hagámonos una pregunta elemental si estamos hablando de líderes espirituales ¿qué es espiritualidad? pregúntame a su lado ¿qué es espiritualidad? pues bueno yo voy a leerles la definición de un hombre que tuvo mucha influencia en Estados Unidos y en el mundo A.D. Wilton Tosser voy a leerles textualmente como él definió la espiritualidad como él definió la espiritualidad ok leo entre comillas todo lo que dijo nuestro hermano el concepto de espiritualidad ¿lo leemos en español y ustedes todos lo entienden en español? a falta de inglés allá el concepto de espiritualidad varía entre los diferentes grupos cristianos en algunos la persona que habla más de religión es tomada como la más espiritual otros aceptan el mover ruidoso como la más genuina marca de espiritualidad en alguien el hombre que ora primero el que ora más largo el que ora en voz alta gana la reputación de ser muy espiritual y no podemos ignorar el testimonio de una relación con Dios las oraciones frecuentes las alabanzas ruidosas pueden ser parte de la espiritualidad pero debemos tener en cuenta que no siempre estas señales guardan espiritualidad real la espiritualidad verdadera se manifiesta a través de ciertos deseos dominantes son deseos que gobiernan al hombre son motivaciones que van a la voluntad de Dios que van ligadas a la voluntad de Dios la espiritualidad es una cercanía a Dios y a su estilo de vida eso es una cercanía a Dios y a su estilo de vida eso es una cercanía para nuestro hermano Tóxer ¿está claro? eso es una cercanía para nuestro hermano Tóxer no hay quien quise darle mucho comentario ahora sí voy con otra pregunta pero ya está la respuesta ¿qué es un líder? vamos a llevarlo como decíamos ahora ¿qué es un pastor espiritual? ¿por qué hay pastores que no son espirituales? ¿qué es un líder espiritual? ¿qué es un maestro de servicio infantil? ¿qué es un hermano que trabaja en la cocina y es espiritual? ¿cómo es alguien que me recibe en el parqueadero y es espiritual? ¿cómo es alguien que trabaja en la radio y es espiritual? ¿cómo es alguien que trabaja en la radio y es espiritual? no pretendo enseñar para disfrazarnos lo que pretendo es decirles para desarrollar para hacer un liderazgo espiritual para Toronto y Canadá el liderazgo espiritual antes que nada conoce la voluntad de Dios la voluntad de Dios y no solo la conoce para él sino para la gente que está a su lado escúchame usted está pensando tal vez en mí yo soy un líder de esta iglesia tengo que saber la voluntad de Dios no solo para mi vida sino para ustedes tal vez yo no sepa los pormenores de tu futuro si soy tu líder tengo que saber lo que voy a hacer contigo y tu familia pero eso mismo tiene que pasarte a ti a escala en tu liderazgo un padre es líder en casa cuando tiene claro la voluntad de Dios para el destino profético de su familia ¿quieres tener liderazgo en la empresa donde trabajas? si el liderazgo se impondrá usted está muy serio pero lo que les acabo de decir es una llave poderosa this is a powerful key ¿quieres ser un líder en el lugar donde trabajas? busca la voluntad de Dios para las personas que te rodean allí you want to be a leader in the place you work seek for God's will ahora no necesita mantenerte para que Dios te revele you don't have to be always be praying tu liderazgo a veces lo hace sin darte cuenta sometimes you are a leader y te dice estoy hasta aquí de mi mujer y uno le dice pues ora por ella él dice yo ya oré ya hice dos oraciones la primera señor te la llevas y la segunda pero tú sin necesidad de irte a orar y a meditar comienzas a dar palabra porque tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios para un matrimonio como sabes la voluntad de Dios para un matrimonio es decirle Dios puede salvar tu hogar tienes que amar a tu mujer la palabra te da órdenes de cómo cuidarla y esa palabra que estás dando es un liderazgo porque conoces la voluntad de Dios para ese problema llevemos eso al trabajo de liderazgo en la iglesia donde estemos dentro del ministerio un líder espiritual tiene que ocuparse de conocer la voluntad de Dios para la gente de esta ciudad maestros del ser infantil deben buscar la voluntad de Dios para esos niños tal vez usted no sepa ese niño que va a hacer o que va a estudiar pero usted tiene que tener claro el perfil de Dios para ese tipo de generación que estás cuidando los domingos un líder espiritual no solo es el que tiene iniciativas sino el que en la iniciativa usa los métodos divinos para hacer lo que tiene que hacer tú tienes que implementar los métodos de Dios para que los propósitos de Dios sean el que te rodea la meta de un líder puede ser muy variada pero la meta de un líder espiritual es muy clara es que otros pueden ver a Dios y se sujeten a su señoría tú podrías ser un líder muy cristiano sin ser un líder espiritual ok yo trabajo en esta empresa para ayudar a la gente pero eso no significa que sea espiritual porque si no los conduces al arrepentimiento a Cristo y a la vida en Jesús no es espiritual lo que haces y no te digo que lo otro sea malo escúchame esto el liderazgo espiritual no apunta tanto a dirigir un líder espiritual tiene como objetivo desarrollar las personas en lugar de darle orden estamos entendiendo eso estamos entendiendo eso estamos entendiendo eso tú te denes a tus hijos tu verdadero en la voluntad de Dios eso se aplica en todas las áreas de trabajo en la iglesia si la gente que está en nuestro cuerpo queremos pero su corazón no cambia no la hemos liderado espiritualmente solo los hemos dominado dedito así diga conmigo se la voy a repetir para que la guarde en su corazón y pueda meditar que se me hizo ok, aquí está si la gente que está a nuestro cargo hace lo que queremos pero su corazón no cambia respecto a Dios liderado espiritualmente solamente los hemos sometido los hemos domicilado el verdadero liderazgo espiritual a otro nivel y la coloque en un lugar donde Dios la necesita el hombre que me levantó a mí en liderazgo o los hombres que me han levantado en liderazgo yo reconozco como líder enseñaron I recognize them as leader not for what they taught me sino por lo que han desarrollado pueda cumplir el propósito de Dios but for what they have developed so I can accomplish God el deseo de ser líderes espirituales tenemos el poder las técnicas religiosas para manejar a otros cuando nosotros logramos que otros nos sigan cuando usas la Biblia para que otros eres un líder religioso no necesariamente para que una persona esté bajo un liderazgo espiritual se requiere que sea el Espíritu Santo quien produce los cambios y las motivaciones en dicha persona que es un líder inmerso en el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que se deja usar por el Espíritu la visión a otros ¿cuántos entienden hasta aquí cómo vamos? ¿vamos bien o no? ok díganme a los que están dormidos al menos eso bonito ¿no todos estamos bien? ok vamos a ver algunas características de un líder espiritual ¿les parece bien o no? esencialmente un líder espiritual tiene que depender del Espíritu Santo un líder espiritual entre las palabras espiritual depende de la teología no es espiritual es religioso un líder aparentemente espiritual que depende de su experiencia es un líder espiritual es un líder religioso un líder espiritual que depende del Espíritu es espiritual y será espiritual mientras se mantenga sujeto al Espíritu si ahora no dejará de ser un líder religioso el control del Espíritu es impensable para que seas un líder espiritual es muy importante que sea un líder espiritual veamos la clásica de un líder espiritual ¿cuantos quieren verla? let's take a look to this characteristics ¿no dejan que nos tomemos uno? ok aprovecha mi niña tómate tu aguita yo me tomo la tía primer característico de un líder espiritual tiene como prioridad la santidad antes que el éxito generalmente cuando se habla de líder la persona va al lado todo el mover del liderazgo de los últimos tiempos es para llegar al éxito so all the movement of leadership right now it's to just get to success pero un líder espiritual primero camina la santidad y el éxito debe ser una consecuencia por el éxito nos está demostrando que está en una crisis de espiritualidad profunda alguien tiene que ir a medio espiritual se la repito que un líder que tenga demasiado hambre por el éxito demuestra estar en una crisis espiritual escúcheme todos deseamos el éxito hay alguno que no desea el éxito aquí para liberarlo esta noche que no quiere el éxito levanten las manos que desean el éxito el éxito el éxito nos domina pero cuando el éxito nos controla estamos listos para traicionar nuestros principios y cuando traicionas tus principios traicionas tu Dios y cuando traicionas tus principios no hay nada que robe más la espiritualidad que el amo un verdadero líder espiritual sabe que Dios le va a dar la victoria en lo que ha emprendido pero sabe que además debe estar preparado para el momento de la victoria y prepararse para la victoria no es solo como la voy a tener sino como me aseguro que el éxito no me dañe pero como me aseguro que el éxito no me dañe que el éxito es un cero de santidad que el éxito realmente desea for holiness en cualquier persona es una muestra de espiritualidad en cualquier persona es una muestra de espiritualidad todos los tratados teológicos para decir que ya somos santos y que no hay que hacer nada no es otra cosa que una revelación de que no hay espiritualidad en los escritores all those facts of holiness it's not it's not just que no hay espiritualidad en los escritores that there is no espirituality todas las personas que preguntan ¿será pecado tal cosa? all the people that ask oh would that be sin? solo nos está diciendo soy poco espiritual necesito una línea donde yo pueda pecar en el borde it's only telling us I'm not that spiritual I only need in the border of sin la persona espiritual siempre está enfocada en vivir sin a true a true spiritual person is always focused en aparentes razones para pecar no lo va a hacer and that person might find a thing in the border a person espiritual no necesita la teología le basta el espíritu para ser fiel a Dios a spiritual person doesn't need theology he just depends on the Holy Spirit that excessive desire for for success is only a sample of fronality cuantos están entendiendo ese primer punto en una conferencia ustedes no paren que yo estuviera hablándole aquí a mis hijos y nada sino que estamos en una conferencia de liderazgo con el reverendo Rubén Darío Quijano ojo que con esa actitud no vas a ganar nada hoy te vas a ir con un montón de notas secas y estériles y si están secas y estériles no ven por mí porque yo la busqué en oración necesito que la apliques a tu vida tu primer característica para ser un líder espiritual es que el éxito sea lo que te mueva a ti te mueve la santidad de Dios vamos con la segunda característica de un líder espiritual un líder espiritual honra a Dios a una costa de su propio beneficio como líderes debemos saber que estamos representando a Dios en el papel de líderes debemos honrarlo a toda costa aunque para hacerlo suframos perdón Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro y allí nos dijo santificado sea tu nombre un líder espiritual debería estar dispuesto a agregarle algo más a esa frase santificado sea tu nombre a cualquier costo Señor diga conmigo a cualquier costo no dígalo conmigo a cualquier costo está dispuesto a santificar el nombre de tu nombre ¿estás dispuesto a santificar ese nombre de Dios a cualquier costo? eso hace la persona que busca su propia honra demuestra estar apartado de una relación íntima con Dios pues la persona espiritual entiende que la honra a Dios no es una opción la intimidad con Dios nos enseña que la honra es un objetivo intimacy with God teaches that it's an objective that holiness is an objective we live to honor him we work to honor him we lift up children to honor him we buy cars to honor to honor we make churches to honor everything is to his glory and honor that's the true spirituality the one that seeks his own honor already betrayed God está robando algo que Dios jamás a menos que se humille unless he humbly y le entregue toda la Dios permitirá un destello de esa gloria sobre la persona God will allow a little of that glory upon him when that glory comes to that person that person will to God all honor is to him those phrases we turn into religious all honor and all glory is to God that's why I want to tell to you I'm a man of I born and no no if all are honor yours third characteristic of a spiritual leader second one honor God on top of your own benefit the third one is a spiritual leader accepts voluntarily the cross he's willing to Christians that go through tribulations I am taking this cross some of that crosses you look at some of them are given because of the life but we're not talking about the problems that come to you Christian non believers also have the true cross which is the truly cross of a believer that true cross is decided to die to the spiritual is someterse in obedience voluntariamente a su Dios un líder espiritual no necesita que le demuestren lo que dice por la biblia su corazón en obediencia a Dios el líder tiene que llevar la cruz voluntariamente debe ser consciente de las consecuencias que tiene su morir diario renunciar a nuestros deseos a nuestros conceptos y a nuestros beneficios escuchame esto a líder that doesn't go to the cross he will serve in his flesh and he will his own temperament obligatoriamente terminará esclavizando y aunque use la ley de Dios no los va a esclavizar con la ley en verdad los va a esclavizar con sus propias mentales escúchame Dios tiene que liberarte de tu forma de pensar transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o sea uno peleando contra sus propias inclinaciones internas para que venga un líder y me ponga las cadenas que él tiene dentro de su mente no un líder espiritual te libera mentalmente y la forma de liberarte es que te lleva a la cruz donde Jesús su propio carácter cuarto ahí estoy hablando por aquel huracán Darío esto está como cuarto un líder espiritual considera las circunstancias de su vida desde la óptica de Dios el verdadero líder espiritual mira lo que enfrenta desde el punto de vista de Dios la relación que ese líder tiene con Dios genera una habilidad mental y cada circunstancia la pone en la balanza de Dios y tiene la capacidad para ver las cosas como Dios las dice por eso no es que un líder espiritual nos sorprende con su forma extraña de ver lo que todos vemos de una forma tan común la vista de un líder espiritual no se queda en la superficie un líder espiritual penetra hasta el verdadero significado de las cosas y las circunstancias un líder espiritual no solo ve lo que ocurre sino que percibe lo que Dios está planeando con lo que ocurre un líder espiritual detecta lo que el diablo está moviendo con lo que pasa y un líder espiritual descubre que un hombre busca más allá de sus palabras y sus actitudes religiosas un hombre espiritual es capaz de ver en medio de las circunstancias hasta conocer y detecta como Dios va a usar lo que hoy parece calamidad esos líderes que usted le dice tenemos un problema y el líder dice ay juelita nos vamos a morir todos no es espiritual cuando le dan la mala noticia a un líder espiritual él lo que piensa es que está planeando que se trae Dios entre manos que es lo que el diablo quiere darme entender que no es verdad que es lo que el hombre quiere que yo comprenda y que esté escondiendo en verdad en su corazón what does man want me to see reality God has in his heart do you think it's easy complicated no lo puedes hacer tú pero tienes que vivir en el espíritu tienes que meterte con Dios solo tú no puedes you can't be yourself that's why you have to go to salir de aquí oh recibí la llave espiritual un líder espiritual ve con los ojos de Dios como decíamos esta mañana en nuestra oración oposición es presagio de gloria me van a destruir se me están oponiendo nadie me quiere por eso se me va a acabar mi hogar voy a quedar en la miseria busca un líder que te va a decir lo que Dios está haciendo con lo que tú ves como una calamidad y eso es lo que convertirte maranata hombres y mujeres que vemos la luz en medio de las tinieblas que vemos la gloria donde todos ven catástrofes que vemos esperanza donde la gente cree que ya hay destrucción esos son los líderes que Dios necesita un líder espiritual tiene su mirada puesta en lo eterno generalmente los líderes hacemos planes muy terrenales sometimes our leader we just make sus propósitos y los números terrenales convertidos a los números celestiales pierden todo significado and those earthly numbers they just lose every importance before heavenly numbers there's a church with 5,000 people ok put that before heaven but you might not be that successful but math are just here in the cielo son de otra forma here one plus one it's two plus one it's three but here you know what God is one plus one it's a multitude and if you put one more it's everyone so listen to me that's what Jesus said God may they be one you and I are one you and you and you and and all the believers in the word for God we are only one so be careful with the numbers because when the human starts to count he becomes slave in count levels of glory he was invited to Venezuela a couple of years ago in a stadium they were expecting a stadium full of people and they only were like a hundred went everything was set up for ten thousand and there only went a the devil le dijo este es el peor ridículo que has hecho en toda tu vida he was stole by the devil that that was the worst thing he would he se paró en el estadio and he just stood up our spiritual father stood up there and started preaching to those hundred those were those were the ones that went to that stadium but among those hundreds there was one that was not from that church they hired him to take the sound to the stadium and that man from the sound told our spiritual father your preaching changed my life I'm going to and he told this man if only for you I came I have accomplished this mission and then he followed up Pastor Bertucci he went to a stadium he was expecting big people only for one God took him you know how many people saved for because God's math are very different from men many places have been filled but at the end they just get lost this number sometimes makes a slave a mark from a mature man in the spirit because this is very important and vital for your life and for your kids a man and a woman spiritually mature they show indifference to the to the pain glory of the world indifference indifference oh there are millions that 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 spiritual knows that his focus is fixed in the spiritual things and he might have human desires but he doesn't let them control se ocupa del reino de dios y su justicia y dios le añade las demás cosas de la forma más abundante un líder carnal a vista puesta en las cosas de la tierra para un líder carnal sus prioridades son materiales son temporales y si es cristiano pues ahí se le nota la carnalidad un pastor que está pensando en edificios solamente quiero aclarar que no estamos pensando en edificios porque lo necesitamos no cabemos aquí pero eso no es lo más importante un líder que está pensando en cómo tener el mejor sonido termina con el mejor sonido y sin gente que escuchar la voz de Dios no esto hace una predicación para buscar las peores cosas para Dios estoy diciendo que un líder que se enfoca solo en lo material está aparte de Dios se ha divorciado del Espíritu Dios es por eso que a los líderes espirituales Dios nos pone gente que se ocupa de percibir eso es por eso los líderes carnal le da poca poco interés a las cosas eternas a la salvación yo comentaba con alguien que conversé con un pastor hace un tiempo me preguntaba cómo está tu iglesia muy bien estamos montando el segundo piso vamos a tener salones y la casa mía y todo yo le dije no yo estoy preguntando por la iglesia gente cuánta gente está salvando y me dijo no por ahí la gente está salvando y me dijo no that's really harsh o sea ese es un líder carnal it's a carnal leader un líder espiritual se enfoca más en la visión en el dolor de los que sufren está más interesado en estas cosas que en la moda que en la posición personal que en el posicionamiento social que en el respeto que los hombres le den porque para un líder espiritual el respeto humano no es lo más importante en la aprobación de Dios alguien dígame hoy con el sexto lleva una carga ferviente por ver crecer a otros un líder carnal quiere ser promovido él quiere que la gente lo conozca a él pero un líder espiritual está buscando es cómo puede promover a los que están a su lado cómo los puede impulsar a una gloria mayor a la de él mismo puede dar un nivel más fuerte todavía promueve a sus hijos aún a expensas de su dolor a spiritual leader promotes his children even though his own his own escuchen este modelo es diferente al del mundo algunos creen que porque ya llegaron a cierto liderazgo ahora todos trabajan para él un líder espiritual entre más alto está más entrega para que los pequeños puedan llegar más lejos a spiritual leader the more he gives to others to help them reach higher ese líder espiritual that spiritual leader is happy when others are promoted even when others are promoted he might be put aside because of them because a spiritual leader is free from any envy in his that gives him this spirit of service at a different level that is why he worked with dedication level no se enfoquen en ser ellos but trying to Jesus have their authority a spiritual leader has received the spirit from Christ Jesus promised us that we would do greater things than what he did that's why a spiritual leader is always trying to see how to do so the ones that are injured under him can go higher than him and the of a leader is not to be surrounded by silly people spiritual is levant people who super in a way contundent his success is to be able to help others go that's why you have to prepare for me to put you have to go further than you and I'm not even finished yet I think I have still have like 40 years left so you have to go farther than me because I'm not going to go down seventh a spiritual leader shows love humility and mercy over others that's around me un leader espiritual es aquel que tiene una relación estrecha con jesús en esa relación con jesús recibe revelación recibe autoridad recibe habilidades para hacer su obra pero además en la intimidad con dios el carácter de jesús se le impregna tú tienes que aprender a valorar los líderes por el carácter de cristo que muestren no por las palabras no por la técnica no por la técnica un líder soberbio soberbio legalista distante de los que le rodean son líderes que nadie les puede acercar todo líder que quiere distanciarse de la gente demuestra que él está distanciado de dios y lo temiendo es que la gente de cerca percibe ese distanciamiento un líder con estas características perderá el espíritu de jesús rápidamente algunos líderes se enfocan en la experiencia cuando se enfocan en las experiencias dicen yo no soy como era antes es decir ellos creen que la experiencia les quite el carácter de jesús so they think spirit from then jesús carácter es que hubo alguien a mí que me dijo hace tiempo hubo un pastor que te falta recorrer tú eres una persona muy pujante y todo espera que pasen los años eso fue hace 20 años estoy peor que antes yo sigo mal borrota que antes that was 20 years ago and I think I'm worse now more like him people that sometimes act like they are very technical nowadays they just lost the spirit experience doesn't tell you that you have to lose the beauty of christianity a person may have years with God and he should be closer to him and if you're closer to God you should love more than at the beginning be more humble than at the beginning be more merciful than the beginning that you don't become technical because that will only show that you lost your leadership along the way from God how many of you want to be liderazgo espiritual que Dios necesita en Toronto how many want to have that leadership that needs I'm going to tell you some keys characteristics that you should have human ones un leader espiritual is incansable incansable diga conmigo incansable tireless pero como de donde saca usted la fuerza del espíritu mi hijo la fuerza como de búfalo cuando tú estás lleno del espíritu pero el alma puede más espíritu es optimista optimista pastor que vamos a hacer pastor what are we going to do I don't know maybe we're going to die I don't know if God is going to come soon perdió el espíritu hace rato nosotros no estamos esperando que Jesús venga para que nos libre de los problemas cuando él venga le vamos a presentar una mancha que se la vamos a construir en el poder del alquien dígame es por eso que debes ser optimista ante la gente pastor pero porque es mejor ser realista depende de lo que tú consideres que es la realidad porque tú recibes un bill por cinco mil dólares esa es tu realidad la realidad mía es que mi Dios suplirá todo lo que me falte en gloria no tengo la culpa tengo una realidad diferente a la suya si para ustedes es más real lo que ve con los que lo que Dios dice usted es un espiritual un líder espiritual y ahí hay una palabra que no les gusta con las muchachas o las muchachas con los muchachos pero escúchame un líder espiritual es intenso y es que él es como muy intenso le dice la amiga a la otra amiga es que el hermano Pablito ese es muy bueno no se case con un intenso pero busque un líder intenso busque un líder con piquín hermano que esté buscando la nueva guianza de Dios la nueva forma lo que hay que hacer se lo digo que lleguemos ante Jesús un día y que le digamos señor éramos medio brutos pero lo intentamos lo intentamos de mil formas tal tal no lo hicimos bien pero lo intentamos eso es lo que debe pretender un buen líder eso que tu mujer no aguante la intensidad tuya que tu marido no aguante esa intensidad que los jóvenes digan pero de donde saca fuerza hombre del espíritu espiritual es dueño de sus sensaciones lo que siente lo siente pero no decide por lo que siente tengo miedo no decido por miedo tengo miedo no decido por afán me siento burridito no decide porque está burridito el que decide burridito termina siendo medio burro no tengo todo el derecho a sentir lo que sea pero no voy a decidir por mis sensaciones voy a decidir en el espíritu santo un líder espiritual debe ser imperturbable no no me miró no me saludó el otro que está allá no me quiere no me miró yo lo miro no tengo tiempo para niñadas tengo que salvar el mundo no me saludó voy a si quiere en ruso ahora que viene el mundial no me importa pero no me haga perder tiempo que el otro no me cae bien no votes corriente un líder espiritual no se enfoque en tonterías es más debe volver sin perdón los que vienen a molestarlo no pararle bola yo no estoy de acuerdo con lo de la paternidad te amo sigue adelante Cristo no está de acuerdo forme su propia iglesia tranquilo yo no hablo de paternidad no puede impedir tratar la gente nadie lo puede impedir y si una persona me dice papá el otro me dice pastor respete al Dios que predigo esto lo que le estoy pidiendo pero no podemos dejarnos perturbar le puedo tirar una en el espíritu ojo con ese Facebook que el diablo lo usa para perturbar a gente espiritual imperturbable 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 Dios tiene el control Dios cambió nada de eso es importante como para cambiar la gloria de Dios en mi vida un líder espiritual escucha esto debe ser enseñable siempre debe tener una actitud para aprender y esto es muy difícil para nosotros los líderes siempre estamos enseñando algo pero que cuando Dios nos quiere enseñar a nosotros yo ya lo sé yo ya lo estudié yo ya lo viví está desconectado el espíritu el espiritual aprende hasta de los animales de las cosas más elementales hasta de la gente más sencilla de la iglesia que no sabe nada está mirando a ver que le aprendo porque la actitud de un líder espiritual es mirar a todas las personas como superiores a sí mismo y está buscando dónde está la superioridad de esta persona de la cual yo debo aprender un líder espiritual no puede dejar ni por el hombre ni por el diablo escúchame eso un líder espiritual desarrolla respeto por la gente todo líder despota y duro con la gente demuestra que está apartado de Dios porque Dios nunca nos trata así Dios es amoroso y muy tolerante con nosotros un líder espiritual un cristiano de fe y oración todo lo arregla hablando con Dios y a every challenge he puts faith in un líder espiritual es organizado y es eficiente lo que hace la mayoría de esos líderes son zánganos que no trabajan que acuestan a las 3 de la mañana se levantan a las 12 del día no hacen nada que porque están en el espíritu carnales es yo les enseño orden porque va a llegar un día en que nadie va a preguntarte a qué horas te levantas y el primero que te va a arrullar es el diablo porque sabe que tú te levantas le hacen la fiesta al diablo así que se requiere diligencia en lo que hace un líder espiritual es perseverante lo intenta y todo sale mal y él sabe que siempre habrá una plaga que Dios levante para volver a intentarlo y aunque la próxima plaga no dé resultado lo volver a intentar perseverante hasta la terquedad porque sabe en quién ha intentado y por último un líder espiritual es el líder que trabaja tanto y es tan ágil produce descanso a la gente que está a su lado trabajamos pero producimos descanso el líder que se sube aquí a decirles estamos mal de plata no hemos podido hacer esto yo le digo sinceramente si usted tiene que pararse en el púlpito a cargar a la gente usted no es un líder la gente vino cargado usted tiene que descargarlos lo que usted tiene que hacer es enseñarles para que ellos puedan dar o hacer lo que tengan que hacer pero cuando la gente viene a la iglesia y sale más cargado que como entró el líder perdió el espíritu usted va a una iglesia a que lo descarguen a recibir paz usted recibe retos a usted lo impulsan a que le meta duro pero usted no puede ser encargado no como le pasó a una amiga mía en Colombia que me dijo yo veo mi pastor que se sube al púlpito y agarro la billetera que me va a tumbar qué tristeza y termino con esto un líder espiritual jamás proyecta lastima sino que proyecta seguridad en Dios si no tiene los pantaloncitos para generarle fe a otros bájese y que Dios ponga a otro que yo ofrendo que me un pesar del pastor yo voy a la iglesia que me pesar de ver al pastor ahí solito trabajando tan duro usted no tiene un líder usted tiene un pobre hombre miserable que no sabe para dónde va pastor no sea cruel por eso parásitos viviendo de mucha persona en esta ciudad una persona que no puede manejar sus propias vidas para impulsar un superman pero para humble yourself before him colócate de que yo quiero orar por ti hoy yo estoy orando por un liderazgo espiritual no deseo ni anhelo un liderazgo técnico sé que la técnica Dios la va a dar a la gente necesitamos asegurar un liderazgo espiritual levanta tu mano